¡Pero porque si viene Venereto, Madanillo, que ha hecho Venereto! ¡Le quiere abrazar, Madanillo, le pica, le levanta! Es buena sensación que Venereto va a tener un remate de frente al arco, no sé el tiempo vejo. Mirá, ponía suerte hoy. ¡Pero porque si es muy apagado, no puedo apagar eso! Bueno, lo que le llegó, lo que le llegó a la hora de no operar el servicio. Los anteriores de la patina son por favor. Bueno, ya que ha trabado el barrio de Termino, Madanillo, cuando está trabado a ese que es Palacios, que pasa con la bomba, que es pasar el barco, no hay franquilo, no hay franquilo, no hay franquilo. No, 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 se la tengo mañana, ¿eh? Lo pudo! Adiós!